La Biblia Tres kilómetros como mucho Alguien tuvo que traerla, a esa hora no hay transporte público No sé, habían discutido A lo mejor su hija estaba molesta por algo No, 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 Marina no estaba molesta por nada ni había discutido por nadie Ada, su amiga, nos ha dicho que se iban haciendo autostop ¡Gerena! ¡Gerena! ¡Marina! El secretario de Estado ha pedido expresamente que comencemos las investigaciones desde cero Desde ahora nosotros llevaremos el caso de las niñas Son resultados no han sido muy satisfactorios, que digamos Y la alarma social va en aumento Tenemos que encontrar esas niñas Un parque médico encontrado en las inmediaciones donde fueron enterradas las niñas Ha puesto a la policía tras la pista de dos sospechosos Antonio Anglés, que cuenta con un amplio historial delictivo Y que se encuentra actualmente en paradero desconocido Después de no presentarse de un permiso penitenciario Macaste así dos órdenes Pero me temo que no van a parar